¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Mapachando con la inestimable compañera de Laurel ¿Es bueno? ¿Sí? ¿Y yo soy el Fangor? Y esta ha sido una presentación seria ¿Os ha gustado? ¿Ha sido seria? ¿Eh? ¿Eh? Porque prometió Elf que lo íbamos a hacer serio a partir de ahora Yo no prometí nada Elf, por favor, no me desmientas delante de Youtube Vamos a seguir con el... Si no os ha gustado, por favor, dejad un comentario indicando que preferís presentaciones no serias y así Elf entenderá cuáles son vuestras preferencias y aprenderá a no hacer promesas raras Vamos a continuar con el Spirit Fader Siempre me olvido de esta opción ¿Qué opción? Un jugador cooperador local Le doy a cargar partida y me rasco la nariz en plan, bueno, pues ya está, ¿no? Mi trabajo está aquí, ha terminado ¿Por qué estamos aquí, no en un barco? El picor de nariz localizado es un problema Pero para acá, que está fuera de la pantalla Habíamos robado una eriza Es verdad Prometiéndole ventanas verdes que luego no le dimos Es verdad, es verdad, es verdad Y... Este es el cercao al que traíamos a ver Sí, sí, esto de aquí creo que estuvimos vaciando la mina Ah, no, la casa, que nos dieron la llave de la casa No te habrás ido a farmear tú por tu cuenta No No, que nos dieron la llave de la casa y vinimos y la abrimos Y la expoliamos Y pasó algo importante Sí, sí, sí A mí a veces me despierto en mitad de la noche y pienso en las grandes cosas que he aprendido ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? Abajo, la cocina está abajo Me acuerdo, ¿dónde está la cocina? Al lado de las ovejas, para que huela toda la oveja La oveja que está durmiendo ¿Dónde está la otra oveja? No sé, pero ya le ha crecido la lana Es que no damos abasto, de verdad, ¿eh? ¿Dónde está la otra oveja? ¿Estará en la casa de invitados? Igual está en la huerta comiéndoselo todo Pues igual está en la huerta Efectivamente ¿Dónde está nuestra otra oveja? Teníamos dos Pues ahora solo tenemos una Nos han robado la oveja que robamos Espero que no necesitemos tejer nada de color negro Igual está en casa de Gwen Ah, pues igual está en casa de Gwen Claro, claro ¿Cómo ha llegado la oveja A esta casa de Gwen? Ah, por cierto Desaparecida Averigua dónde está Gwen ¿Dónde está Gwen? No la veo por el barco Uy Bueno, no hace falta tampoco En un juego cumplir todas las quests que tengan O sea, eso lleva a un completismo Que hace que la experiencia de juego sea menos agradable Es mejor que vayamos haciendo un poco A nuestro ritmo, como nos vaya Aceptando así, en plan ¿Sabes? Poco a poco, vamos haciendo, pues yo que sé Le buscamos una piedrita a Summer Damos una vuelta A ver si vemos a Alex No sé, una experiencia de juego más orgánica Que consiste O sea, esta es la experiencia Que tuvimos durante tres capítulos Y luego fue en plan No entiendo ¿Por qué no nos dejan hacer ninguna de las cosas Que el juego pide Que sigamos la aventura para hacer? Mira Yo no La oveja ha bajado de casa de Gwen Por vía de tirarse Por vía de tirarse La oveja ha hecho puenting sin cuerding Hasta abajo del todo Bueno, esa oveja ya no tiene tobillos Es una oveja con sangre de cabra Que estábamos cocinando carbón Que llevamos cocinando carbón Igual más tiempo del que sano Es verdad, es verdad Es que así está la cocina ocupada un rato Y no tengo que preocuparme No tengo que preocuparme ¡Aaah! Planas, planas Dos lados Vamos a ver ¿Dónde vamos? Espera, Samer Samer le podríamos dar una piedra Dos piedras, de hecho Le podemos completar la cuestión Tenemos dos piedras ¿Dónde van las casas de Samer? Eso es casa de Samer Y algún día tendremos una monstera más grande que ella Si no tocamos la campana no se levanta Salvo la eriza Que como es una señora mayor Pues duerme un poco A la eriza se le suda todo No, no, no ¡SAMER, SAMER! ¡QUIETA! ¡QUIETA! ¡Nah! ¡Uy! Ay, se muere de hambre Uff, la hemos dejado un poco canina Esto es verdad ¿Qué le gusta a esta señora? Cosas vegetarianas Sí ¿Las palomitas? Arrumo No Vale Un abrazo también ¿Por qué no? Y mira que creo que le puedes dar Dar Eso Ay, pues nada A ver, teníamos un ópalo pa' ella La anterior Ahí, teníamos un ópalo Ah, un ópalo Un mineral que representa la pasión y el amor Lo dice la universidad de mis huevos toreros Es la piedra de la seducción Que evoca los deseos más ardientes Y te libera de inhibiciones La cara de estén en el plan Señora, no sé Yo también miro una piedra y pienso Uff 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 Acaba de ser incluso un poco más coherente de lo que esperaba que fuera Imagínate Imagínate La presión ha sido cumplida La presión ha sido cumplida, venga Un lado desde el que mirar el horizonte Creo que será el lugar perfecto para nuestra clase Yo ya estoy lista, así que solo tienes que zarpar Ok Bueno, como forma de invitarte a una cita es un poco así, pero bueno Todo lo hace con buena voluntad ¿Puedo robar las piedras que hemos dado? No Bueno, son suyas, se las hemos dado con todo el cariño a nuestro corazón Seguro que no las podemos robar Sí, sí, pero Creo que ya estamos en Montetorio Pero eso es esta Qué raro el qué Qué raro Me pregunto dónde estará Gwen A lo mejor se ha ido de excursión para desconectar un poco Deberías buscar a tu amiga Estela ¿Por qué no la buscáis vosotros? Es una misión Es una misión Tenemos muchas misiones Somos una persona ocupada No podemos estar todo el día corriendo a la última misión que nos han dado, ¿sabes? Qué lugar tan hermoso y acogedor Estas vistas son inmejorables, ¿verdad? Vamos a tener que subir arriba donde están las sillas Sí, será perfecto Veo un pequeño promontorio sobre el acantilado Mira, ve, nos reuniremos ahí Qué listo eres ¿Qué cómo lo voy a hacer? Me estaba preguntando, sí No te preocupes, como si tengo que subir reptando Ajá Ajá ¿Lo pillas? Venga, para arriba Pues para arriba, y no para abajo Qué contenta estás, Tela El paisaje es muy bonito, de verdad Esto quiere decir que nos podíamos haber ahorrado venir a Toroyama a mirar la habitación, así Sí Sí No podíamos, a ver Era una cosa imposible No podíamos No le hemos hecho ni por tu caso al gato ¿Qué? Al gato, que va ahí matadísimo como 80 kilómetros nuestro O sea, hace lo que puede No he perdido mi toque Que te has teleportado Puede que esté mayor, pero todavía tengo mis recursos Hay un ascensor y no nos lo ha dicho nadie Mi especialidad es ganar en una carrera de escalada a los más jóvenes En fin, centrémonos en lo importante Como especialidad, me parece Es muy concreta, es muy concreta Como ya habrás imaginado, esta lección será algo más especial Hasta ahora nos habíamos centrado en cómo cuidar de las plantas y los cultivos Ahora ha llegado el momento de aprender a matarlos Y en plan, bueno, y ahora nos explicará la arboleda Ah, pues no Ya sabemos matar cosas, señora Nos hemos servido de la luz solar y la música para atender a nuestras plantas La luz solar no llega a ese huerto Le hemos puesto techo al huerto Para la mente, la mejor herramienta que tenemos es la meditación Y por eso te he traído aquí ¿Ves esta roca? Se considera sagrada por un buen motivo Porque tiene una cuerda puesta alrededor Le gustan mucho las rocas a esta persona y no ser a un fetiche o algo En este lugar fluyen energías espirituales muy poderosas Hombre, ya dijo que los opales la ponían berraca No es verdad ¿Las amatistas no? Las amatistas la curaban Sí, ya sé que puede sonar un poco extraño Nada, tranquila, tranquila Incluso siniestro Nada Pero confía en mí Ve por este callejón oscuro Que empecemos por el principio Siéntate a mi lado, así Pues, ¿qué? Parecía que se desnudaba Willy, ahora te toca a ti Ha sido muy raro De repente has soltado toda la ropa para el suelo Vale, pues me siento Ay, me he quitado el gorro Estela, la meditación El gato está en posición La meditación es la búsqueda de la integridad Apose de la otra De la integridad y de la unidad Y de la calidad Principio fundamental de nuestra compañía Muchos principantes piensan erróneamente que la meditación se basa en vaciar la mente Pero la mente nunca está vacía, Estela Es una bestia salvaje e indomable ¿Por qué? Violenta pero cariñosa Bien Dulce pero destructiva Ok Es detestable, curiosa, asustadiza Es un manojo de nervios tensado Señora, no me está ayudando a meditar Es guapa, bonica, estupenda, maravillosa, faraona, reina del martes santo, campeona, titana, shoguna Al igual que el dragón no se fue controlar Debes permitirla que deambule en libertad Y luego cuando te la encuentres Pegarle martillazos hasta que le quites todas las rocas Como a los dragones Ah, vale Me estoy perdiendo en la metáfora Ah, tenemos que meditar Ponte en la postura Mi padre también vivió con esta criatura atormentada Mira, yo no quiero decir cállate tres segundos Pero igual podría meditar mejor Bueno, da igual, no te voy a enseñar cómo tienes que hacer las cosas Aunque tal vez era de otro tipo Él decidió hacerle frente Utilizar la fuerza bruta para subyugarla Y dominarla bajo el auspicio de la violencia Sobre todo pretendía callarla Pensó que la solución era el vacío Está entrando un rayo de luz Que me está haciendo una perilla blanca Pero el dragón es indomable Entiendo que estamos en En Wavelengths diferentes O sea, yo estoy aquí pensando Ah, que nos está contando una terrible historia de abuso Joder Mala cosa Y estás tú en plan Jeje, mira las luces Es que he mirado un momento Y he visto por qué tengo un punto blanco en mitad de la cara Esta blanca es eso ¿Qué le pasa a la cámara? Oh, Dios mío Ah, no, era una tontería Si habéis venido buscando drama Este Let's Play no es, eh Porque habéis venido buscando la drama Aquella lucha destruyó a mi padre por dentro Que no estamos en serio ni el Pepe Split Que era lo más dramático Deja que tu mente vague Señora, no me deja Es que no me deja Con delicadeza Como si fuera un gatito asustado ¿Los gatitos asustados del caos? Creo que tu febre ya está durmiendo Deja que huela la hierba Siente como el viento mece su... Eres una serpiente El calor que desprende la piedra detrás de ti El compás al que se rompen las olas bajo nuestros pies ¡No tienes pies! Deja que tu espíritu lo alcance todo No para hacer lo tuyo Sino para ser parte de ese todo Fúndete con el universo Y siéntete plena Que los consejos de meditación Del Club de la Lucha ¿Serán más interesantes que esto? No, pero mira, ¿sabes lo que me pasa? Me pasa que cada vez que se cierra el libro de diálogo Y veo la escena Pienso, joder, qué paz Y luego habla Entonces me está generando Una pequeña cantidad de ansiedad Pero sin dejar de existir Ah, qué paz Ver y paz Ah, pues ya está Nos hemos muerto Al menos eso que nos llevábamos Unidad de integridad Se ha ido Nos ha dejado aquí de noche Ha llamado a sus colegas Para que vengan y nos roben la cartera O sea, sabemos que su padre Era un hijo de un chacal Sí Pues hemos cumplido la misión Ya está Ah, no, aquí Habla con Summer en el mueble Vale Me voy a tirar Por si quieres no mirar Me voy a tirar por aquí Pero usa las escaleras Y una galletita Es reconocimiento Por mi trabajo Y mi consideración Ahí estás Parece que mi lección Te ha dejado huella Llevas horas ahí arriba ¡Pero que nos hemos dormido! Tenía que estirar las... ¿Las qué? Bueno En algún momento Como que decías Trechao que en inglés O algo por el estilo Mira, no lo sé ¿Cómo dices? ¿Una visión? Pues claro Al fin y al cabo Eres la guía de almas Y las energías místicas De este mundo Te iban a influenciar Misteriosamente Claro Seguro que existen Otras zonas de poder ¿Hemos tenido una visión? No, yo no Si las encuentras Tómate el tiempo necesario Para meditar Tal vez tengas Alguna visión más ¿Sabes, Estela? Mientras estabas ahí arriba Me puse a reflexionar un poco Quería preparar la próxima lección Aún tengo tantas cosas Que enseñarte Pero no se me ocurría nada Mi mente estaba intranquila Así que te hice sentarte Delante de una piedra Hasta que tú durmieras Y luego dije ¡Una lección! Pero esto es después Verás, yo También he tenido una visión Y si no hemos tenido Necesito saber Un obsequio del universo Igual El juego se lo ha saltado Se ha juguado, ¿vale? Es el dragón Estela Siento como se desliza Hacia mí lentamente Pensaba que tenía Un propósito importante Que cumplir Antes de que el dragón Me engullera Pero ahora me doy cuenta De que el dragón No ha avanzado tanto Ya lleva mucho tiempo conmigo O sea que ha avanzado más Y tratar de ignorarlo No servirá de nada ¿Nos vamos? ¿Estás más contento O más triste? No lo sé No hay ningún sitio De donde ella Un diario de Estela Ni nada por el estilo Que nos explica Qué visión hemos tenido Escucha, pero que está brillando Dorado No te preocupa ¿Qué? Es el frente ¿Qué? ¿Se brillar cuando te acercas? La haces brillar tú ¿Eh? ¿Tiene el brillo? Antes lo estaba Tiene un poquillo de hambre Sí, sí Setas Las enchaladas Son maravillosas Todo esto ¿Tiene abrazo? No Tiene hambre pero no gana nada Pero que tiene una manía De darle un abrazo Seguro le das un plato de comida Le pone una magdalena en la boca Y a la venga, venga El abrazo No No, el abrazo se les da Espaciado Más carbón Delicioso carbón casero Uy, vamos a poder Con salsita ¿De carbón? Salsita carbonada Vamos a necesitar en algún momento Se ríen Y no vamos a cagar en Dios En este momento Vamos a hacer más Que no nos salga lana negra Me parece mal Sí Pero luego la vas a tener que teñir Y vas a tener que encontrar tinta En vez de tenerla ya negra Y la vamos a teñir Probablemente usando un boli Porque con lo bien que se ha documentado Para temas de lana en este juego Mira la casita de Wens Oye, ¿tú crees que Wens se ha ido? ¿Por qué no ha encontrado su casa? Porque se lesionó una bolilla O algo así Bueno, ¿a dónde vamos? Pues eso te habrá que mirar el mapa, ¿no? Sí A ver, tenemos Esto es una casa ¿Faro de Hikarishima? Esto creo que es Esto no es una quest Esto simplemente es nuevo Después está en una a la derecha Ok ¿Qué es esto? Ah, vale Nos ha pedido que vayamos a ayudar a los trabajadores Sí Creo que hay otro personaje Ah, verdad Es esto ¿Sí? Vamos a seguir aquí Furogawa Vale, y aquí arriba está lo que necesita el rompehielos Sí ¿Vamos a Furogawa o intentamos encontrar a Gwen? ¿Dónde coño vamos a buscar a Gwen? Yo asumo que a su casa A su literal casa Bueno, ¿dónde está su literal casa? Ah, bueno, eso es otra cosa A ver, creo que era un pueblo de tranquila ¿Esto? Ah No No ¿Esto es el rollo? Sería esto Villa Maggiore Bueno Vamos a hacer esto Venga Espera, igual podemos ir primero a por una Ah, ¿para qué? A una parada de lo de Alex Sí Y así vemos a Alex Que tiene el doble beneficio de que vemos a Alex Y que vemos a Alex Sí El doble beneficio Completamente doble Asegúrate de que le das de comida al resto Porque sospecho que es que están todos más caninos Que mi perra en una barbacoa Hombre, creo que la erizo no tendrá tanto problema Porque la trajemos hace poco Bueno, me vas a saber Pero bueno, claro No le hemos dado comida nunca, realmente Escúchame ¿No estás quedando de turbo ciego? Sí ¿Quieres que arreglemos esta situación? Vamos a cortar un momento Bueno, hemos vuelto Me sigue dando un poco Pero ahora está un poco más cerrado Así que Quiero un armario Un elegante armario Para que puedas guardar tu ropa dentro Me parece que no tienes donde guardar Mis prop... ¿Qué? ¿Tengo más? ¿Ropa? Esto es una oportunidad de oro ¿Qué opinas? Claro, ¿por qué no? ¿Pero el armario es para ella o es para nosotros? Creo que para nosotros Está muriéndose la señora Madre mía ¿Sabes que me encantan los...? ¡Postres! Sea del tipo que sea Qué rápido hemos ido Ya tenemos su comida favorita ¿Le gusta el postre? Eso lo le gusta No es su comida favorita Tiene una casa bonita ¿Qué tenemos que hacer para construirnos un armario? En el que guardaremos un pantalón Una camiseta y un sombrero ¿Ha disfrutado de la habilidad manual de Atul? Bueno Lo que hagan ellos Me ha encantado Ese segundo de pausa Lo que hagan ellos Yo entiendo que la gente mayor Tiene que buscarse aficiones Inclusiones Afecto incluso Se lo busquen Vamos Me construir Mejorar, ¿no? Mejorar, ¿no? ¿Puedo mejorar cosas para mí? Pero dale a mejorar Y vete a la casa de Alice Pues es para ella, sí Para que te puedas cambiar de muda O sea, ¿me puedo cambiar yo? Bueno, ¿no podemos ver? Pues venga Y espera, ¿y el resto? ¿El resto qué? ¿Una vajilla? ¿Qué coño era? Ah, no O sea, no podemos hacerlas ¿Quieres mirarlas? Sí, por favor Vale Vajilla conmemorativa Pasada de una generación a otra Fotografías enmarcadas Fotografías familiaras Muy abuelescos, sí Sí Pasado de una generación a otra Excepto esta que se la ha llevado a la tumba Le quitarán la vajilla de sus manos frías y muertas Al parecer Me gusta mucho porque parece que somos buena gente Pero de vez en cuando soltamos cosas como esta Y es como ambos, ¿no? Es verdad que no ¿Cómo me cuidas, Estela? ¿Qué mueble tan bonito? Le da un toque maravilloso a la habitación Sí, ahora es mucho más acogedora ¿Está repleta de ropa y accesorios? ¿No sabes lo contenta que estoy? Bueno, ¿a qué estás esperando? Quítate esa ropa vieja y sucia que huele tan mal ¿Qué? Ponte algo más estiloso ¿Ah, que sí? ¿No nos vamos a poder cambiar? ¿Me puedo cambiar? El color A ver, no ¿Cómo no se cambia? Pues creo que Dale a la... ¿A que no? No 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 tengo... Vale A ver, supongo que tenemos que... Ah, vale, vale, vale Aquí Ajá No me entusiasma rojo Ajá ¿Qué le voy a dejar esto? Ah, está patas ¿Qué les de cuesta? ¿Los moraos? Bueno, está patas la mirando Fascinante Pues no sé Ah, si pones clásico Te lo pone directamente Lo que antes Ah Cágate Y grito A gato no podemos cambiarlo Porque lo tenemos aquí Para el gato Y porque es un gato Sí Interesante lección Sin duda se trata de una lección Moderna Vas prácticamente igual que antes Muy juvenil Pero digamos que mi estilo Es un poco más clásico Creo que en el último cajón Había un encantador Atuendo violeta ¿Por qué no te lo pruebas? He adquirido un atuendo nuevo Atuendo violeta Maravilloso La abuela nos quiere vestir de... Me ha ido Fantástico Ay, querida Que este está mejor Estela no está convencida Tienes un aspecto tan adorable Te comería la carita Y tengo mucho más Para que te pruebes Pásate cuando quieras No seas tímide Me encantaba hacer desfiles de moda Con mi nieta ¿Qué es eso? Se ha encontrado un sobra Al fondo del cajón Encontrarme el lugar ¡Qué curioso! En vez de que se esperas más ¡Ábrelo! Parece como en las entrañas De un Toysharax ¿El qué? Estela Las entrañas de un Toysharax ¿Eso o una Polypocket? Estoy dudando fuerte Claro, es que te explicaría Concretamente ¿Qué Polypocket? Pero me temo Que no me vas a pillar la referencia ¡Ah! ¡Un azul salvaje apareció! Sí Sí Ah, me dicen por el pinganillo Que aparentemente es importante No gritar en mitad de una grabación ¿Sí? Vaya, qué curioso ¿Cómo dices? ¿Hay fotos y cartas? ¿De verdad? Ay, sí, son mías ¿Cómo van a haber acabado ahí? ¡Qué misterio! Es una cosa importante Que durante todo este tiempo Cada vez que alguien levantaba la voz Se le recordaba Es un dato No ha ocurrido tanto Es un dato No ha ocurrido tanto Muchas gracias Perdón, es que me está hablando Mi compañero de grabación Por el pinganillo Y me cuesta un poquito entenderlo De hecho, te digo más Que bajas la voz Ajá ¿Sí? Y luego no se te oye Mira, esta es la letra de mi esposo Sí, es una calagrafía un poco tosca Nunca fue un hombre delicado Joder, qué cantidad de hombres maravillosos Hay en este juego Pero era humanita Así también muy cariñoso Ay, fíjate Es mi jardín Que le gustan ¿Eran dul? Pues es igual Fíjate, es mi jardín ¿Ves todos esos árboles? Mi adorado Eugene Había plantado un árbol Por cada uno de nuestros hijos ¿Cuántos árboles hay? Bueno, igual Tanto árboles por otras cosas Claro Y después también Por cada uno de nuestros nietos Y después igual Por cada vez que iba a McDonald's Si le gustaba la comida que le preparaban No sé O sea que igual No hay más excusas Tenemos manzanos Cerezos Perales Vamos a hacer la arboleda Recuerdo a mi nieta Jugando bajo el manzano de su madre Qué recuerdos tan hermosos Ay, otra vez me estoy yendo por las ramas Ve tranquila, querida No quiero retenerte más Vale A la rica fruta ¿En qué nos ha pedido Construye una arbolada? No nos lo ha pedido Realmente Pero bueno ¿Quieres cambiarte Y dejar de ser la polipocket concreta? Ah, polipocket Vale, entiendo Entiendo Lo de las entrañas de Toys Arash Todavía no Pero... Es como meterte dentro De un Toys Arash ¿Sí? Pero no un Toys Arash normal Un Toys Arash en Easter Egg Vinprincesa ¿Qué hacemos? Fónselo Así la abuela no puede decir Que no nos estamos poniendo su ropa ¿Qué hacemos con los zapatos? Ay, Alex Lleva yo un rato esperando Mira, ha puesto los maniquíes en esta ventana Para que la gente se asuste Que ve que son fantasmas Cuando dices la gente Que estoy tú ¿Este lado yo? Tú eres la gente Sí, soy La amiga soy yo Te lo voy a decir La amiga soy yo Ay, más carbón casero Déjame Más carbón casero No pasa nada ¿Algo tenemos que hacer con ese serrín? Hola, Alex Guapo Bonito Simpático Adorable Precioso Encantador Palmitas Ay, qué felices ¿Verdad? Que mire Además, cada vez que salta y cae Parece que se va a dar tremendo planchazo Pero no No, porque es una foca Bueno, si estamos subiendo Que las focas nos dan tremendos planchazos Sí, pero que no nos duele Porque tienen la barriga preparada para eso Nunca he sido foca Adiós, Alex Guapo Adiós Simpático Adiós Arbol de ovejas Arbol de Nos falta Hilo de nebulosa Ah, fantástico Fantástico Y además magnífico ¿Qué cojones? Es nebulosa ¿No sí? Y prueba a hilar estrellas en el telar total Científicamente apropiado Igual es parte del... ¿Hemos progresado en la petición desaparecida? Pues nos hemos acercado a su casa No, probablemente sea el evento ese que no supimos activar Igual activa a Alice No, probablemente sea el evento ese que no supimos activar Igual activa a Alice Siempre Verduras, verduras Está refrescando Venga, es que es también la señora Buen, hemos teñido al gato de Violeta por razones Buen, ¿te gusta? Solo estamos interesados en hablar del color del gato Buen... Cualquier otro tema será descartado Creo que aquí veo otra aleja, ¿no? Estela Lo... Siento Perdón por haberlo pensado siquiera Menudo cliché que todo se acabe en la casa de tus padres No, tampoco sé explicarme Creo que solo quería acabar con todo, ¿sabes? Quería decidir cómo me marcharía Y no dejarme llevar sin más He sido muy débil, lo siento Irónico Ahora me siento tremendamente egoísta A veces pienso que me habría gustado ser como tú Pero muy de vez en cuando ¿Por qué? Ah, mierda Dame un abrazo Tengo que darse, o sea Tengo que darle al botón abra Muchas gracias ¡Es que me ha empujado! Lo necesitaba Siempre logras hacerme sentir bien Es que me da mucha lástima Porque el juego está presentando temas Serios Como que una persona quiera acabar con su vida Y tal Pero como muchos de los personajes me caen mal Me cuesta un poco entrar en el flow En el que debería entrar Que es tomarme en serio Que la gente está muy jodida Pero al mismo tiempo son muy pesados Entonces Es en plan De que una persona sea pesada No significa que no haya O sea, que sus problemas no sean importantes Y dices Es totalmente cierto Y al mismo tiempo Para personajes de videojuegos Son muy pesados Y ahí estamos Ah, claro Que aquí hay un sitio con una llave O sea, hay un plano de algo en este sitio Un plano no No ha sido un plano Probablemente hay un plano de construir alguna cosa Y nos tiene que dar la llave Gwen Gwen Dame la llave Si no voy a hablar contigo Que se ha intentado suicidar Eso pasa Ah, sí Es raro Porque ya está muerta ¿Se puede seguir hablando de eso? No, si no Todo nada más Este era mi comentario A lo mejor esto te sorprende Pero estoy preparada para marcharme Ya no puedo seguir adelante No me gusta este diálogo Pero no pasa nada Sé que tengo tu apoyo ¿Sí? De hecho, sí Llévame a la... ¡Puerta Eterna! ¿Dónde viste por primera vez a Caronte? Estoy lista O eso creo Pues a la puerta Eterna ¡Se nos apunta a hacer de noche! Igual llegamos al Endgame en este capítulo A ver, vamos a llegar al Endgame de Gwen Bien No me entusiasmo O sea... ¿Cuál es el objetivo exactamente de todo el tema del barco? Porque yo creía que era en plan satisfacer sus peticiones hasta que estuvieran satisfechos y quisieran tirar adelante Pero por el diálogo parece que está harta de todo y quiero terminar con la existencia Sí No, eso es lo que yo quería No era mi objetivo O sea... Que en lugar de hacer felices a la gente lo que estamos haciendo es llevarles de un lado para otro Y marearles muchísimo la perdiz Hasta que dicen, basta, llévame a la puerta ¿Parece? Vi a Alex que lo vamos a llevar La depresión media Estoy harta de todo Es que hay como una desconexión, esto es verdad Me he hecho daño Bueno, al menos ya no te está ardiendo un único ojo Eso es verdad Es lo que dice un ojo, no entiendo Te piden de agua, todo el mundo te quiere agua Pero claro, como tiene techo Pues cuando llueve, pues no se moja Ay, ay Deja de lo mismo de abajo Ay Parada justo delante Para que sea más fácil Y ahora parece ser un tremendo planchazo Pero se recupera en el último saco Gracias Alex Bonico, simpático, estupendo Campeón, rey Lo majo No estamos Ahí vamos Bueno, pues Ya no vamos a tener a nadie que nos haga hilos Vale Lo superaremos Sí Qué bien toca la guitarra esta señora Cómo crecen las plantas O sea, ya han crecido el todo Ah, no O sea, una lástima, ¿no? Pero es que está flip Ah, claro Que estamos en el Que ha cambiado la iluminación de repente Habla con Will un poco A ver ¿Te has fijado en el agua? Sí Ya no sé cuando vinimos Pero ¿por qué las placas de Egipto? No, no, no No quieres No te voy a dar más comida Si te vas a ir Dale comida ¿Por qué? Porque se va Para que se vaya contenta A ver, algo gourmet Casero, dijo No, gourmet ¿Y casero? Mira la... Mira... Es comida casera Comida gourmet Casera y gourmet Creo que no van juntos Pero que puedes elegir O casero o gourmet Sí, yo digo gourmet Mira Una bullavesa Siempre te he dicho Que podrías abrir Un restaurante de superlujo Gourmet total ¿Gourmet? Total Venga, vale Oye, oye ¿Cómo es que estás descontenta? ¿Le molesta el ruido que hace Atul? Bueno, pues nada Es que le está de comer Y según le está de comer Mientras todavía están masticando Ay, un abrazo, un abrazo Es que es terrible Yo tampoco querría Estaría en plan Por favor, déjame terminar ¿Por qué no querrán? Pues ¿Por qué no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No nos hemos quedado? Seguro que has seleccionado La puerta eterna En el mapa Y no la has seleccionado Al lado de la puerta eterna O alguna puñeta así Vamos a la puerta eterna El tema está en que no puedo bajar Normalmente puedo bajar Quiero hablar contigo, Gwen Ah, vale Ahí está el tema A que se tenía que subir a su casa Y claro Ha tardado un rato en llegar Entiendo, entiendo, entiendo Podemos poner una pausa publicitaria La oveja otra vez ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que haces aquí? Pero estas son las consecuencias De nuestras acciones ¿Qué haces, oveja? Está bien Aquí estamos Supongo Bueno, estamos a 15 metros de altitud Supongo que habría estado esperando Es mi momento Tarde o temprano tenía que llegar ¿Vendrás conmigo, amigues? Está inmediatamente a mi trabajo No, no Gracias A ver Como sistema no es malo Incorrecto no es Le he atado a hablar Muestra un total desdén por la vida Pero incorrecto, incorrecto Pues no es Me encanta que hayamos tenido que ir hasta su casa Para poder Para que pueda decir Pues me voy Haciendo las cosas fáciles hasta el final Mira, han venido a ver cómo se va A ver Sí, eso lo has dado, ¿no? Sí Ah, que ahora no No quieren, no quieren Vale, vale Diría que están muy tristes Pero todo el mundo está sonriendo Ya hemos llegado Estela Verás Quiero regalarte una cosa Lo tenía escondido en mi cajita de música No sé por qué Pero siempre me pareció un buen sitio Para esconder cosas Bueno Toma Es mi viejo encendedor ¿Para que fumes? Hacía mucho que no pensaba en este cacharro Apenas funciona Se lo robé a mi padre cuando tenía 12 años Mi primer crimen Quiero que te lo quedes para que me recuerdes Por criminal Recuerda los buenos momentos Donde robábamos bancos Y también los bancos Donde nos capturaban Todos coexisten Sí, en la cárcel sí Todos coexisten Y son importantes Sí, sobre todo si intentas encontrar trabajo luego Madre mía Y acabas aprendiendo algo de mí Espero que sea eso No robar bancos Samen está en plan Se ha puesto justo dejo a mí No sé en qué dirección Mirad Está muriendo Está muriendo Ah, este sí come Bueno, venga A la verdad Ay Salud Salud Supongo que no podía huir, ¿verdad? Y ahora estoy aquí Ya me conoces No me gusta darle vueltas al pasado Sobre todo porque me resulta angustiante Bueno, has estado haciendo eso Desde que te conocemos Es como una oleada de resentimiento irrefrenable Este juego es muy cuco Y luego esto ¿Por qué? Pero incluso en un momento como este No puedo evitar preguntarme No sé si alguna vez he intentado Formar un vínculo especial Y lo tenía todo tan claro Jamás cambiaba de opinión Igual por eso No pudiste hacer un vínculo especial Ya sabes lo que siempre he dicho La gente va y viene Nunca presta atención a los demás Discrepo No atención de verdad Discrepo Nuestras vidas transcurren en paralelo Como muchos son adyacentes He encontrado un diccionario de sinónimos En mi casita del barco Ahora me doy cuenta Y tú eres el mejor ejemplo de eso Pero no solo tú Mi madre también se preocupaba A su manera Y también las personas que están aquí A pesar de las circunstancias Lo de padre no lo tengo tan claro Supongo que debería perdonar No, realmente no Busca entre las pocas fuerzas que me quedan No tienes que preocuparle solo porque sea tu padre ¿Me convertiría eso en mejor persona? No No O sea, si te está amargando la vida Olvídalo y déjalo estar Y si no te está amargando la vida Y puedes vivir sin perdonarle Pues vive sin perdonarle Es en total ¿Qué más da? ¿Cambiaría algo? Es posible Pero después de todo esto Creo que me da igual Correcto Eso es lo bueno No tiene importancia Porque tenía mi mejor amiga No, no tiene importancia en general Tener mejor amiga está muy bien Pero no tiene importancia en general Te tenía a ti Eres una persona maravillosa, Estela Entonces confirmamos que no somos hermanos, ¿verdad? Somos amigos Mi vida no habría sido lo mismo sin ti en ella La luz que me dabas era más que un faro Era una guía De alma Van dos que mencionan esto El problema es que yo estaba demasiado ciega para ver Me había puesto unas gafas demasiado oscuras Muy bien Vamos allá No puedo esperar más Con lo buena que te da la vida en el barco, oye Estoy aquí A la que hago Tengo un poco de hambre Me viene El... ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con tu clase? Es una buena pregunta Estaba decorada en todo, ¿verdad? Tenía todas las reglas Gracias, Estela Gracias por traerme aquí Aunque no quisieras hacerle Gracias por darme una patada en el culo Y enfrentarte a mi ego cuando hacía falta ¿Cómo? Cumpliendo todo lo que pedías Porque es lo que hemos hecho Sí, ¿no? Sí, no Nunca olvides que te he querido con todo el corazón Adiós, querida amiga Hasta la vista Abrazo El gato está catatónico ¿Por qué no está abrazando a nadie? Ah, bueno, pero... Ah, pues se va, de verdad ¿Creías que da broma? Pensaba que en el último momento diría No, me lo he pensado mejor y no Bueno, supongo que todas Tenían sus misiones Y luego decidieran marchar Lo que pasa es que yo esperaba Que la marcha fuera más Estoy lista para el siguiente paso Y no el más Odio vivir aquí Bueno, un poco lo que he hecho Ha sido decir He descubierto que Realmente Tenía cosas buenas en mi vida No, eso sí Tú El resto de gente no No, también habla de su madre A regañadientes Ah, son los cuernos de cielo Creo que acabamos de crear 15 sistemas solares Bueno Así de la nada Pues no está mal Vale ¿Tú crees que hay agua ahí debajo? El reflejo parecería indicarlo Me voy a fiar Pues hombre Es agua Pues sí, pues ya está O al menos es un líquido que no mancha ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? Marisopas ¿Ah? Ah, vas a ver la vida de Gwen A veces Es ¿Una comida familiar? Esa es Gwen Lo amarillo Supongo Y eso es una barbacoa Sí Y esa es la madre y el padre Entiendo Podemos asumir ¿Eso son sonrisas o es otra cosa? Son sonrisas ¿Qué quieres que sea? Un plátano puesto de lado Los speedrunners Supongo que se pueden saltar esta parte Si no hago nada No tengo pulsado Tengo pulsado Plim, plim, plim Ah, juntas los trozos Los trozos de algo Y ahí está Gwen aprendiendo a hacer Montar en bici en la casa Además se nota que es la casa Bueno La puerta es distinta Las linternitas son las mismas Bueno, esto es el Esto es el otro pueblo El pueblo donde está la oveja Y el mapache vendedor No es donde está la villa Las linternitas son las mismas ¿En la villa también había linternas? No lo sé Ah Tengo que decir que los otros niños Están coloreadas también Igual vamos a encontrarnos con más de un hermano Los padres son distintos O sea que no son los padres de abajo Porque el de abajo es distinto Igual ¿A mí? ¿Abuelo? Igual uno de estos somos nosotros Pues igual Igual estos son nuestros padres Igual estos son nuestros padres Y por eso se lleva bien con ellos Por eso se lleva bien con nuestros padres Y a David ¿Era un avión? ¿Era un pájaro? ¿Era un avión? Parecía un búho ¿Era Superman? No quiero asaltarme Aquí hay otro A ver qué vemos ahora Ah, no, vale Hay que hacerlo porque no se verá el camino Vale, creo Creo que el rojo somos nosotros ¿O nos han hablado de...? ¿No tenía un hermano? No, tenía... Un hermano, ¿no? Un hermano seguro Igual somos nosotros la roja Ha hablado de su mejor amigo Igual nosotros somos el amarillo Ah, yo, bueno El amarillo entendía que era bueno Porque parecía su historia Pero... Que... A ver, sería una idea Que cada arma que trajéramos Nos dieran recuerdos nuestros Pues es una opción realmente Igual es gente distinta cada vez, ¿eh? Es posible No me parece que tendría demasiado sentido Pero es posible Ahí va El gato Acabo de serme el gato ¡Ah, me he matado! Pobre Ah, mira Ahí de fondo está la constelación de Wend De Wendstelation Wendstelación? Wendstelación Ahí va Adiós Buenos días, señor búho Esa animación ha sido rarísima Por fin nos encontramos Cara a cara Llevo largo tiempo observándote, Estela Aproximadamente... ¿Cuántos capítulos llevamos? Diez Millones De cerca Y al mismo tiempo De lejos Con un catalejo Yo soy poco Has logrado mantener la distancia Aunque sabías que yo estaba ahí Oculto entre las sombras Y acechando en el silencio ¡Sí! Nos habíamos dado cuenta ¡Hombre! Y tanto ¿Quién es usted, señor? He formado parte de ti desde el principio Incluso cuando mi mera existencia solo era un pensamiento desconocido Mientras tus seres queridos te calmaban, te calmaban de afecto y cuidados Yo te aguardaba en silencio O sea, es mi muerte O la depresión O la depresión He vivido tu alegría, tus satisfacciones, tu felicidad ¿El capitalismo? Los momentos de risas, de alborozo, las amistades que forjabas Todo eso ya no existe Parece que fue ayer, lo sé Pero la cuenta atrás ha comenzado Tengo recuerdo Al final Me has encontrado Puedes marcharte Aún no he despertado del todo Continúa con tus obligaciones Y retoma tu gracildanza Porque volveremos a vernos Antes de lo que te imaginas Guía de almas Vale, un placer, un beso Primer encuentro un logro Pues... Uy, una flor Nos llama una flor Ah, algo en la casa de Gwen Dentro Flor de alma ¿O a ti está? No lo sé Un delicado asfódelo es la flor de alma de Gwen Sirve para desarrollar el barco Ah Encendedor Un viejo encendedor al que apenas le queda combustible Estaba dentro de la cajita de música de Gwen O sea... Que... Wow Oye, ¿y el otro...? ¿La otra constelación? Vamos... ¿Para dónde? ¿Mandamos así? ¿Igual es eso? ¿Es que... Hace una tortuga? ¿Hemos mandado una tortuga? ¿Cómo? ¿Hemos mandado una tortuga? He entendido la pregunta Lo que no es la tortuga Parece una cabeza de tortuga Ah, una cabeza Estaba en plan... ¿Dónde está la concha? O sea que esto se queda así ¿La constelación? No ¿La casa? Bueno ¿Un pongo? Bueno, pues nada Eh... Hombre, creo que podríamos romperlo Si quisiéramos, ¿no? Una forma de... Ah, permanente Y permanente, pero lo podemos mover Sí Ah, vale No mal que es hecho Sí, el tema está en que hay cosas... ¿Sabes? La cocina la podemos eliminar Por algún motivo ¿Por qué? Por si haces dos Pero este queda aquí Vale, pues ya está bien puesto aquí Pues bueno No, pues ya hemos pasado el juego Así interesante Tú has entrado aquí para deshacerte de Gwen Nada más Así interesante He aprendido cosas He conocido a señor Don Pollo El capitalismo Ah Vamos Pues no sé Para qué sirve la flor de alma Ya nos lo explicaron, supongo Pues para mejorar el barco Nos lo han dicho Sí, pero... ¿En qué sentido? Pues probablemente vayamos a donde está el tiburón cuenta chistes Y el tiburón cuenta chistes Nos dirá Para instalarte un váter en el barco Necesito Porque no tenemos váter Comento Cagamos sacando el culo Como en los barcos Basta ya Basta ya Siempre 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 ¿Has cagado sacando el culo de un barco? No ¿Has meado sacando el culo de un barco? Eh... No Creo que no Creo YouTube Yo te puedo decir con seguridad Que yo nunca he meado sacando el culo de un barco ¿Eh? Conmigo esa incerteza no la tienes Bueno Pues... Nos hemos despedido Bueno ¿Qué? Ha sido muy emotivo ¿Eh? Ha sido casi más emotivo Una vez que ya se había ido Y nos estábamos viendo cachitos de su vida Y era como ¿Quién es esto? ¿Quién es? Ahí ha sido Bueno Pues ahora tenemos un chalet Vacío Va a acabar el barco Gomer B&B Es verdad Es verdad Porque queda Queda permanente Permanente queda Esperemos que os haya gustado Y... Y que volváis Porque seguimos ¿No? O sea Y ya nos veremos la semana que viene Bisco Chao Subtitulado por Jnkoil